Pasamos ahora al superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, quien afirmó que el sistema de seguridad social es fuerte y no está en riesgos. Sin embargo, el tesorero de la seguridad social, J. Vizadalá, reconoció que tras los más de 15 años del sistema, este amerita algunos cambios. Desarrollando la atención primaria, desarrollando un mejor sistema de gestión para el alto costo, desarrollando un enfoque mucho más intensivo hacia la promoción y la prevención, abriendo camino para diversas formas de contratación y pago de los prestadores de servicio, de manera que puedan tener remuneración justa y comprometerse con los resultados que se obtienen en los pacientes y en las familias. Porque al final del día todos tenemos el deber, todos caminamos hasta la dirección de satisfacer las necesidades de los afiliados. Yo pienso que es normal que hayan diferencias y que estamos en el momento de dilucidarlas en el órgano rector del sistema. Ambos funcionarios hablaron tras participar en una misa con motivo del Día de la Seguridad Social.